Que no se rompa la noche Que no se rompa la noche, por favor, que no se rompa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana Que sea una noche eterna, una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre Haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre El vino es mejor en tu boca Te amo es más tierno en tu voz La noche en tu cuerpo es más corta Me estoy enfermando de amor Quisiera caminar en tu pelo Quisiera ser noche en tu piel Pensar que fue todo un sueño Después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer Quisiera beber de tu pecho La miel del amanecer Mis dedos buscando senderos Mis dedos buscando senderos Llegar al final de tu ser Bailar en vals de las olas Cuerpo a cuerpo tú y yo Fundir contigo en las sombras Y hacerte un poema de amor Y hacerte un poema de amor Y amarte como yo lo haría Como un hombre a una mujer Tenerte como goza mía Y no poderme lucrer Tan mía, 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 mía Que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte Amarte es un placer Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer Mujer, mujer I found a love For me Darling, just dive right in And follow my lead Well, I found a boy Beautiful and sweet I never knew you were Someone waiting for me Cause we may be kids But we're so in love Fighting against all ours I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Barefoot on the grass Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met An angel in person I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect Tonight Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met An angel in person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect Tonight I found a love For me Darling, just dive right in Follow my lead I found a girl Beautiful and sweet Well, I never knew you were There's someone Waiting for me Cause we were just kids When we fell in love Not knowing what it was I will not give you up Cause it's time Darling, just kiss me slow Your heart is all I own And in your eyes You're holding mine Baby, I'm Dancing in the dark With you Between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it Darling, you look perfect Tonight Well, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share her home I found a love To carry more than just my secrets To carry love To carry children Of our own We are still kids But we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright It's time Darling, just hold my hand Be my girl I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect I'll be your man Baby, I'm Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person And she looks perfect I don't deserve this You look perfect tonight I want to ask, please, a horse like this No one, two Because I need another for my wife Two black horses, beautiful To be able to walk through the sea Felices of the life Festejando 12 years of love I don't know if he can achieve it He is a mago He will use magic words A see what we can do If it's good, here comes the most interesting We're going to make this great, this great illusion We're going to appear, no one, but two horses Are you ready? For this, I need the help of my friends Atención! Wow, bravo Número peligroso Atención! Y es aquí cuando viene la magia Estamos listos con las palabras mágicas Mira, mira, va a aparecer Nos ayudan a decir las palabras mágicas Una, dos, tres Abra La palabra La palabra Aparecieron los caballos Te invito a montarlos Vamos Vamos Eh, qué bonitos están Mira nomás Amor y besitos Así se van a llamar Eh Ok Muy bien, no puede ser Aparecieron Vamos a montar Vamos a montar, te invito Vamos, te invito Ayy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Gracias! 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 Te quiero, te quiero Dice niño que qué dulce soy Muy buenas noches, bienvenidos estamos aquí ya celebrando esa bonita bola Y mira la parte más importante Señorita, acepta por esposo al caballero Me llamo Luis Acepta por esposo a Luis Me acepto Acepta por esposa A Gloria A Gloria Si Puesto, declaro marido y mujer Oye, oye, oye Oye a besar a su novia Venga, un abrazo Un abrazo ¿Puede el esposo besar a su novia y hacer el amor? No Nada más con que la besen ¿Verdad? El lazo perfecto Nos va a poner el vaso Muy bien Y ahora si lo declaro marido y mujer ¡Beso! Ya me lo voy a llevar ¡Beso! 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 Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como el aire se levanta el sol Tan cierto como yo te amo Y me puedes oír ¡Bravo! ¡Bravo! Los globos, los globos de Cantoya ¿Pidieron su deseo? ¡Wow! ¿Pidieron su deseo? ¡Si! ¿Tu pediste deseo? ¿Tu pediste deseo? ¿Tu pediste deseo? ¿Tu pediste? Cuando tú pediste? ¡Bravo! ¡Perfecto! Necesito que nos ayuden con las palabras mágicas Por favor Poli Palabras mágicas Palabras mágicas ¡Cabra! 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 ¡Cabretta! aquí tan cierto como el aire que respiro espérate déjame acomodarme paloma ay 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 espérate paloma y necesitamos la ayuda de los dos recién casados muy bien ellos le demostraron a todo mundo que se podía hacer lo imposible por favor muy bien perfecto señora de este lado por favor licenciado intenten cruzar tocar sus dedos por favor intentenlo ahí esta no puede porque será ya lo he intentado fuerte una vez más fuerte fuerte oye no será porque esto tiene un cristal aquí apos ay ay que es eso pero el amor de ellos vence cualquier obstáculo va a hacer que la paloma atraviese así es yo la puedo hacer perfecto ya perfecto listo un aplauso fuerte para los recién casados así es el verdadero amor porque el verdadero amor todo lo puede gracias gracias una última toma los dos votos él y y y ¡Bravo! Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como el aire que respiro, se levanta el sol, tan cierto como yo te amo y me puedes oír. ¡Bravo! Y señoras y señores, papá y mamá van a bailar porque ellos ya llevan 12 años de gran amor y cada año se casan 3 veces, cada año 3 veces para que vean cuánto se quieren. Y van a bailar extraños en la noche. Aquí vienen los novios. Bueno, pues ahora, ahí vienen los novios. Vamos a cantar una hermosa, bueno, más bien la va a cantar Gloria y yo la voy a acompañar. Una hermosa canción que se llama Extraños en la noche. ¡Ay, chiquita! ¡Viene de ahí! Extraños nada más, en una noche frío y soledad, y el alma al borde de quererte amar. Extraños nada más, extraños nada más, extraños nada más. Algo en tu mirar cambió mi suerte, algo que sentí me hizo creerte. Éramos tú y yo, extraños nada más. La, 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 la Como imaginé, juntos para siempre, y tu amor eternamente, mi Dios. Desde aquella vez y para siempre, juntos tú y yo, eternamente fuimos una vez, extraños nada más. La 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 Cada año se casan tres veces. Siempre están los anillos de boda. Se casan, se besan, tienen besos, les encanta besar. Se aman. Se aman, se aloran. Se aman, se aloran. Se quieren. Se quieren. Es un beso en la boca. Es un beso en la boca. Es un beso. Es un beso en la boca. Hoy es 14 de febrero, día del amor y la amistad. Aquí hay mucho amor y sobre todo una gran amistad. Pero muchísimo amor, sobra el amor. Y somos grandes amigos, así que es un festejo doble. Hoy, 14 de febrero, nuestro doceavo año del día del amor y la amistad. Doce años consecutivos hemos filmado, hemos disfrutado, hemos recorrido el mundo festejando el día del amor y la amistad. Quiero aclarar que el día de hoy fue un día muy intenso. Porque con los niños bailamos, echamos relajo, anduvimos en bicicleta, anduvimos en moto, nadamos, fuimos a correr, anduvimos jugando golf. Un día maravilloso, con mucha actividad, mucho deporte. También cocinamos con nuestros hijos, hicimos un pastel del amor, lleno de cerezas y fresas. Ya se durmieron. Y eso para nosotros es algo muy tranquilizante porque después de un día de gran entusiasmo, por fin se durmieron. Y Gloria y yo pues seguimos festejando el día del amor y la amistad. Ahorita viene el momento de más amor que amistad. Quiero decir, porque aquí tenemos nuestro, ah bueno, falta, falta 12 años de amor y de amistad. Oye, este yo se lo regalé a Gloria en nuestro primer aniversario del amor y la amistad. Y dice, te amo, ay que bonito está. Lo queremos mucho porque ha estado con nosotros muchos años. Te lo vuelvo a regalar para que lo sigas cuidando durante muchísimos años. Mil años más. Mil años. Quiero aclarar que este jueguito que tenemos aquí me encanta. Gloria y yo lo jugamos seguido. Porque es el dado del amor. De los besos. De los besos. Por un lado dice aquí, por ejemplo, tres caricias. Dos caricias. Tres besos. Dos besos. Un chocolate. Por acá, dos caricias. Y siempre me salen, no sé por qué. Cantar una canción. Tengo medio cargado al lado. Pero siempre me salen besos. Ahí voy, a ver. Ahí va. Mira, a ver qué sale. Ándale, dos caricias. Sigue esto. Otra caricia más. Ahí voy. No, una canción. Un beso, una canción acompañada de tres besos. Y creo. Ah, además hoy grabamos una canción preciosa que se llama Extraños en la Noche. Una canción fabulosa, llena de amor, dedicada a mi amor. Y ella me la dedica a su amor. Y aquí hay puro amor, día del amor y la amistad. Saludos. Dios, los felicito por compartir con nosotros este día de gran amor y gran felicidad. Te lo dejo para que sigas aventándolo. Porque hoy voy a ganarme muchos besos. Un beso más. Tres besos más. Dos besos más. Dos caricias. No, hombre, me ha ido re bien un chocolate. No, 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 no. Ay, mi amor, yo también. Ahora es bien. Te amo, Gloria. Que viva la familia, el amor y la amistad. Ahora dice que cante la canción y nos dio la... Gracias. 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 Maybe I, dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song Fighting love, fighting against all ours I know we'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in the dark Dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in the dark When I saw you in that dress Baby, I'm dancing in the dark Barefoot on the grass Barefoot on the grass I'm dancing in the dark I'm dancing in the dark I'm dancing in the dark Looking so beautiful I don't deserve this Carlin, you look perfect Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person You look perfect I don't deserve this You look perfect Tonight Tonight ¡Suscríbete al canal!